que refleja muy bien Pablo Gravellone en tn.com.ar y que tiene como protagonista al arquero de Belgrano que es uno de los mejores arqueros del campeonato de hecho el domingo puede llegar a batir un récord Nahuel Lozada él sale de la cancha y ve a estos chicos a Balta y a Bruno 7 y 5 años con ese cartel donde le mangueaban el buzo básicamente son dos chicos fanáticos de Belgrano y él ¿sabes qué hizo? no le dio el buzo, le dio los guan pero no solo eso sino que armó un mural con el cartel que los chicos habían hecho cartel y dibujito para Balta y para Bruno el cartel es fantástico es maravilloso por dos dibujos me derrito la mamá les ayudó con el cartel son hijos de Hernán Darkángelo que es un jugador de primera de squash son fanáticos de Belgrano y ahí está Nahuel tiene este tipo de inquietudes siempre presta mucha atención a lo que pasa alrededor de la cancha y en este caso además esta imagen por supuesto rescatada por nuestros compañeros porque me parece que es un gesto que vale la pena estos chicos volvemos un poco a lo del dinosaurio no se lo olvida más no y se va a repetir se va a repetir y además une el amor por los colores en este caso por Belgrano de Córdoba y la idolatría por Nahuel Lozada este arquerazo Lozada hasta el corte del dibu tiene el color de la camiseta y el corte de pelo del dibu y esas inquietudes ¿no? es fantástico ¿bailará como el dibu? bueno ¿meteré esos pasitos por video? va a la cancha independiente el fin de semana ah bueno que meta los pasos por video no sé si da para bailar el clima pero bueno no está para bailar no está para bailar en otro time claro